Lo cual van a comenzar a trabajar. Aikido se formó después de la Segunda Guerra Mundial, si bien sus orígenes, sus inicios es anterior, cuando Aikido, el creador de Miguel Yoshida crea Aikido, lo crea Aikido en el sentido de unir a los hombres a través del entrenamiento y la práctica con el pique de no destruir la humanidad como el arte marcial, el arte de la guerra, sino que el arte marcial pase a ser un arte de paz. Entonces, sin perder la alianía de lo que se trabaja, de lo que es el arte marcial, buscar de tal forma de que el Aikido sirva para unir y no competir. Aikido no compite con nadie, Aikido lo que busca es desarrollar su propio equipo y su propia energía para poder eliminar, y eso es lo que están realizando la técnica, pueda significarse de tal modo que el Aikido y el Aikido, el Aikido, el Aikido, el Aikido, y ater edu Aikido puede ser practicado en todas las edades, por hombres, mujeres, niños somos todos de la tercera edad que platican el chico que favorece a todos los poderes en el camino de la cultura física y es adaptado a ser alta a todas las edades hombres, mujeres, niños hombres, mujeres, niños y mujeres, mujeres, mujeres a partir de esa posición buscaban la defensa el movimiento del medio no implica utilizar su fuerza nunca deshacerla la fuerza física la competencia no unificamos que la fuerza pueda quedar subida sin la necesidad y la fuerza ¡Gracias! 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 Aquí las maquitinas fueron, en cual, con preso con la cual puede ser relacionado a los mujeres, corta soldados, con presos de literatura de esta forma defensiva, utilizando la energía que se produce. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.